Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver cómo predecir tendencias. Para poder predecir tendencias o un movimiento bastante importante en el futuro, tanto en el mediano como en el largo plazo, lo que podemos analizar son los índices de divisas. Para poder predecir nosotros tendencias en el mercado Forex, sobre todo con los pares más importantes como el euro, el dólar y la libra esterlina, lo que podemos y lo que vamos a analizar y a explicarles a continuación es cómo poder analizar un índice de una divisa en particular, a qué corresponde ese índice y cómo se conforma. Estos índices de divisas o Currency Index, como lo quieran llamar y como lo quieran encontrar, representan un comportamiento de dicha divisa, en este caso tenemos en pantalla el del dólar americano, nos representa o nos muestra un comportamiento de esta divisa, el dólar americano, con respecto a una canasta de divisas major. Valga la pena comentarles e informarles que estos índices de divisas son muy diferentes a los índices bursátiles que normalmente podemos trabajar y podemos operar en el mercado Forex, como son el Standard & Poor's 500, el Dow Jones 30, el DAX alemán, el IBEX 35, el Nikkei 225. Lo que podemos hacer entonces con estos índices de divisas, como les decía, es que ellos nos representen y nos muestran un comportamiento de esta divisa en particular con una canasta de divisas major, es decir, el índice del dólar americano, lo podemos encontrar aquí como el US Dollar Currency Index, nos muestra cómo se está comportando el dólar americano frente a, por ejemplo, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, el dólar canadiense y el franco suizo, es decir, que este índice nos muestra cómo se está comportando el dólar en general frente a estos pares de divisas como tal. Este índice lo podemos encontrar en diferentes plataformas de trading, en este momento no estamos utilizando MetaTrader 4 para mostrárselos ahí, ya que depende del broker que ustedes tengan, lo pueden encontrar o no en su plataforma de MetaTrader 4. Estamos utilizando entonces para fines educativos y para mostrarles a ustedes TradingView, que es una plataforma y una herramienta muy buena de trading, ya que nos permite saber y nos permite encontrar diferentes tipos de instrumentos financieros. También pueden utilizar, por ejemplo, Investing.com o el mismo MetaTrader 4, dependiendo de si su broker les permite utilizar estos instrumentos financieros. Simplemente ponemos acá DXY, que es el US Dollar Currency Index, el índice del dólar americano. Y este análisis que vamos a hacer es un análisis como todo lo que nosotros les enseñamos en nuestros entrenamientos. Un análisis del precio. Nosotros no utilizamos ningún tipo de indicador y oscilador. Y analizando el precio y las zonas relevantes del mismo, nosotros podemos operar en cualquier tipo de mercado. Sea índice, sea acciones, sea divisas, sea commodities, sea futuros, sea acciones, sea criptomonedas, sea lo que sea. Ustedes pueden operar basándose en el precio. Si ustedes aprenden a analizar bien el precio, pueden operar en cualquier tipo de mercado. En este caso, entonces, vemos como anteriormente el índice del dólar americano ha tenido una zona de resistencia bastante importante, cerca de los 95. Ha testeado esa zona y cae con bastante potencia, generando una continuidad de la tendencia bajista que trae anteriormente. Hemos visto también como en los últimos días o en las últimas semanas, el precio o el dólar americano se ha fortalecido bastante, generando una pequeña tendencia o pequeño rally al cista mejor. Llegando a dónde? Nuevamente a la zona de los 95, que es una zona bastante importante de resistencia. El precio la retestea en varias ocasiones y en este momento está cayendo con bastante potencia desde esa zona. ¿Qué nos podría decir entonces el dólar, el índice del dólar americano? Que desde esta zona el precio puede caer nuevamente con bastante potencia y lo puede hacer inclusive hasta los 91, aproximadamente 92. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos verlo reflejado directamente en el mercado Forex, en el mercado de divisas? Esto nos indica que todas las divisas o todos los pares de divisas que tienen el dólar como instrumento financiero base podrían caer en el mediano o en el largo plazo de acuerdo a este análisis del índice del dólar americano. ¿Cómo lo vemos reflejado entonces en los pares de divisas? Pues nosotros vamos a buscar por ejemplo el dólar yen y vemos que efectivamente el dólar yen, marco de tiempo diario, está cayendo con bastante potencia. Si lo buscamos de pronto en un marco de tiempo más pequeño, por ejemplo en una hora, vemos cómo efectivamente está haciendo movimientos bajistas en este momento. Si buscamos también por ejemplo el dólar franco, vemos cómo en estos momentos el dólar franco está cayendo también con bastante potencia. Es decir, que nosotros podemos analizar el índice del dólar americano, como lo vemos acá, DXY. Y a partir del análisis que hacemos mediante estos índices de divisas, podemos predecir movimientos y tendencias futuras en todos los pares de divisas que tienen el dólar como divisa base. En contrapartida entonces nosotros tenemos otros tipos de índices. Vamos a ver el índice del euro. ¿Cómo lo encontramos acá en la plataforma? Lo encontramos como EXY, Euro Currency Index. Efectivamente ahí lo tenemos entonces en pantalla y vemos cómo anteriormente el índice del euro se ha soportado muy bien en el nivel de los 115, 116 aproximadamente, tocando esta zona de precios y subiendo con bastante potencia, continuando con una tendencia alcista que trae de largo plazo. Nuevamente viene a retestear el precio de esa zona, lo retestea en una ocasión, dos, casi tres ocasiones, generando un triple suelo en la misma y reventando al alza con bastante potencia. ¿Cómo vemos esto entonces materializado en los pares euro? Lo vemos entonces por ejemplo en el euro dólar y vemos que efectivamente el euro dólar está generando movimientos alcistas. Si lo vemos de pronto en marco de tiempo de una hora, un poco más claro, vemos cómo el euro dólar está subiendo con bastante potencia. Asimismo nosotros podemos buscar todos los pares que tengan el euro como base y vemos y podemos encontrar movimientos alcistas en el mismo. Es por esta razón que nuevamente los índices de divisas, en este caso el índice para el euro, nos permite predecir movimientos y tendencias futuras en el corto, mediano y largo plazo para todos los pares euro que tengan el euro como moneda base. Finalmente entonces vamos a analizar el índice de la libra esterlina, lo podemos encontrar como BXY en esta plataforma British Pound Currency Index y efectivamente también nos sirve el mismo tipo de análisis técnico. Así ustedes puedan ver que estos índices tengan bastantes espacios en el precio, bastantes gaps y de pronto lo vean un poco enredado. El análisis del precio funciona exactamente igual. Vemos cómo entonces acá anteriormente hemos rebotado en una zona bastante importante de soporte. Ya se las voy a organizar. Ahí en pantalla ven cómo anteriormente ha sido una zona bastante importante de resistencia y la ha roto nuevamente y ahora funciona como una zona de soporte. Vemos que acá el precio se ha soportado anteriormente en el tiempo. Esto fue específicamente en noviembre del 2017 y el precio revienta al alza con fuerza desde una zona de soporte. El precio vuelve y busca esa zona como una zona de soporte y en este momento está generando entonces un nuevo movimiento alcista para la libra esterlina. ¿Qué podemos predecir entonces? Que todas las pares de divisas que tienen la libra esterlina como moneda base podrían entonces estar empezando un nuevo movimiento y una nueva tendencia alcista. Si buscamos entonces de pronto un par de divisas en específico, vamos a ver por ejemplo la libra dólar. Vemos que el libra dólar está generando en estos momentos un movimiento al alza. Si lo buscamos de pronto los movimientos en marco de tiempo menor, vemos cómo efectivamente estamos haciendo en este momento un movimiento, una dirección alcista del mercado. Lo cual podría contrarrestarse muy bien con el análisis del dólar americano que habíamos hecho. Recuerden que lo teníamos en una tendencia bajista desde una zona de resistencia, el índice para el dólar americano. Y en contrapartida pues podríamos buscar movimientos al alza para la libra esterlina frente al dólar americano por ejemplo. Ya que el índice del dólar americano nos demuestra que el dólar se puede debilitar o puede empezar un movimiento a la baja en el mediano y largo plazo. Y en contrapartida el índice de la libra esterlina en este caso nos puede mostrar una nueva tendencia, un nuevo movimiento bastante interesante, bastante importante. Quizás hasta los 136 para que todos los pares libra pudieran empezar a subir y retomar su camino al alza. De esta manera nosotros entonces es que podemos predecir movimientos y tendencias futuras en el mediano y en el largo plazo mediante los índices de divisas. Recuerden que son tres importantes. El dólar index, el índice de la libra esterlina y el índice del euro. Lo podemos encontrar nuevamente en TradingView efectivamente como DXY, BXY y EXY respectivamente. Espero entonces les haya gustado este video, espero les sirva y espero lo puedan aplicar en su análisis. Como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.